Muy buenas a todos y bienvenidos a esta nueva sección de Ideas Locas. En esta nueva serie os queremos comentar curiosidades tecnológicas para que podáis mantener cualquier tipo de conversación como un verdadero techie. ¡Empezamos! Hoy vamos a hablar de frecuencia cardíaca en tu muñeca. ¿Cómo puede ser que cualquier dispositivo, desde los más simples a los más complejos, puedan tener esta característica? En estos últimos años se ha popularizado los relojes inteligentes y los monitores de actividad para tu muñeca. Parte de este éxito se debe a las funciones orientadas a la salud de estos dispositivos, que animan a los usuarios a mantener un ritmo de vida más saludable. Una de las herramientas más extendidas en estos dispositivos es el monitor de frecuencia cardíaca, que permite medir los latidos de tu corazón con una precisión aceptable. Pero volvamos a la pregunta inicial, ¿cómo puede ser que todos los dispositivos puedan medir la frecuencia cardíaca? Bueno, esto es gracias a la fotopletismografía. Vale, entonces, ¿qué significa esta palabra? Esto se basa en una idea simple. La sangre es roja porque refleja la luz roja mientras que absorbe la luz verde. Cuando nuestro corazón late, bombea la sangre hasta nuestra muñeca. Entonces, la cantidad de sangre será mayor, por lo tanto, la absorción de luz verde será mayor. Mientras que entre latidos, la luz verde será reflejada. Si utilizamos unos fotodiodos que permiten medir la cantidad de luz junto a unos leds verdes y realizamos este proceso durante cientos de veces, conseguiremos medir la cantidad de latidos de corazón con la precisión correcta. Pues, duda resuelta. Si queréis deslumbrar, no olvidéis la palabra mágica. Fotopletismografía. Nos vemos en el siguiente vídeo.